y opiniones. Hoy estamos con mariposas, mañana tenemos, si no me equivoco, mantis, y la semana que viene tenemos el miércoles cien pies y mil pies, y el jueves escarabajo, a cargo de un investigador de Colombia, pero obviamente centraron los escarabajos que también tenemos aquí en nuestro país. Así que bueno, agradecerles a ustedes, a todos los que han seguido este ciclo, que estamos re contentos, ha sido un éxito realmente, y bueno, también hoy agradecerle a Gabriela Bentancur, que Gabriela quizás muchos no saben, pero bueno, es una también de las fundadoras de esta ONG, ella y Fernando Pérez. Así que bueno, bienvenida Gabriela, ya te doy la palabra, y bueno, quedamos en tus manos para conocer más sobre mariposas. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias a Mauricio por la presentación, y a todos por estar hoy acá reunidos motivados por el tema de las mariposas. Ahora les voy a silenciar el micrófono para que si alguno no se da cuenta, no se superpongan ruidos del hogar o de los niños, o mascotas. Así que lo que tengan dudas, mientras dure la charla, me lo escriben en el chat, si les parece. Y luego al final habilitamos nuevamente los micrófonos para las preguntas. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Bueno, tenías que llamar, que agendar una visita, y bueno, y Fernando cuando tuviera. Vamos ahora a compartir la pantalla, así comenzamos con la charla. Bueno, el tema que nos convoca hoy son las mariposas del Uruguay, y de acuerdo a las preguntas que les pedí que me fueran enviando al Facebook personal, hice como un hilo conductor que va a ser en base, respondiendo a esas preguntas que generalmente son las que más hacen en las charlas en las que el público está presente, nos vamos a ir guiando en la noche de hoy. Si tienen nuevas dudas, las incorporan al chat o las comparten al final. En particular, para los que no me conocen, soy bióloga, y toda mi formación la hice en mariposas del Uruguay. Empecé la licenciatura con una lista de todas las mariposas del país, luego hice mi maestría en Efíngido, que es una familia de mariposas nocturnas, y la tesis de doctorado la hice en las mariposas diurnas en biogeografía, o sea, conocer más de la distribución y eso en el Uruguay. Actualmente estoy bastante en contacto con muchos quizás de los que hoy están acá, en el Facebook que creamos un grupo que se llama Mariposas y Orugas del Uruguay, en ese grupo es un grupo cerrado, donde se ingresa por invitación, pero el que quiera participar lo puede hacer, ahí se comparten solamente fotos de mariposas, orugas, pupas, polillas, huevos, de las mariposas del Uruguay, y la idea es crear una red de avistamiento, o sea, actualmente desde el año 2014 está funcionando, y en esta red cada uno desde su casa cuenta a diario lo que ve, o de donde esté de vacaciones o recorriendo, y de esa forma vamos cuadriculando todo nuestro territorio en cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, y vamos conociendo más de la biodiversidad de nuestro país, que es un debe que teníamos, de saber qué tenemos en el país y dónde se encuentran, en qué meses del año las podemos ver, así que agradecer también en esta instancia a estos más de 100 parataxónomos que tenemos hoy en día, y si alguien más se quiere sumar a partir de hoy, al final está el email, y si no, en el grupo Mariposas y Orugas del Uruguay. Algo muy común, y es la pregunta más frecuente, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de mariposas? ¿no? Porque es un término muy común que usamos desde niños, pero que se engloba mucho más de lo que se cree popularmente, y por eso a veces omitimos información sin querer cuando hablamos de mariposas. La pregunta más común que nos hacen es si viven un día. Entonces debemos recordar que las mariposas tienen metamorfosis, y como ser organismos con metamorfosis significa que van a tener que pasar por todas estas etapas. Por la etapa de huevo, de larva, de pupa, y de adulto. Por lo cual es imposible que todas esas etapas se pasen en el transcurso de un día. Eso es toda su vida. Por lo tanto, la respuesta es no. Las mariposas no viven un día. Y si hacemos referencia solo a la etapa de adulto, tampoco viven un día. O sea, eso es algo que quedó, supongo que por la similaridad con las estemerides o las estemerópteras, que esas sí viven un solo día, y como vuelan y hacen emergencias, de ahí debe haber quedado, como en ingenio popular, el hecho de que vivan un día las mariposas. O por su fragilidad, o por la poesía. Pero en realidad, los adultos salados viven un día, si tienen un accidente y son comidos, o hay una tormenta y mueren, o lo que sea. Pero no en su biología. Su biología natural es reproducirse. La mayor necesidad es la de sobrevida. Entonces, generalmente lo que van a hacer es vivir en la etapa de adultos con las reservas que traen de cuando eran orugas y con lo que se alimentan luego en el estadio adulto. Y va a depender de la especie. Hay especies que viven un mes o más, cinco o seis semanas, siete semanas. Y hay adultos que viven unos pocos días en una semana. O sea, que eso va a depender de la especie en la que estemos, pero no viven ni. Cuando hablamos de mariposas, también surge otra pregunta muy común, que es si las polillas son mariposas. Acá vemos tres fotos muy coloridas de femplares, donde todos dirían que son mariposas. Y acá ya entrarían más dudas de si hablamos de polillas o de mariposas. Entonces acá ocurre algo que también es un problema de los nombres comunes. Es que se ha asociado que polilla es la que se come la ropa, chiquita, pequeño color, color pardo, oscuro, pequeño tamaño, antenitas plumosas y que vuelan de noche. En realidad eso tampoco es tan así. Porque este payasito que vemos acá, que se llama mariposa payaso, polilla payaso, es en realidad un lepidóptero de lo que sería polilla, pero vuela de día y presenta un hermoso patrón de colores y no es pequeña y no se come la ropa. Por lo tanto, si la pregunta es si las mariposas son polillas o si las polillas son mariposas, en realidad la respuesta es que el grupo se llama correctamente lepidópteros. O sea, no son ni polillas ni mariposas, son todos lepidópteros. O sea que sí, polillas y mariposas están dentro del mismo grupo y se diferencian por caracteres taxonómicos que usamos para diferenciarlos entre ellos. Lo más fácil es que las mariposas diurnas tendrían todas antenas filiformes terminadas en una clava, una masa o un ganchito y las nocturnas que tengan antenas filiformes no tendrían ese extremo más globoso como una masa. Pero en cuanto al patrón de coloración, acá vemos un esfíngido, un morfo a lausae que presenta unos hermosos colores, o sea que no correría lo de que las polillas son oscuras. Las tres ejemplares que puse acá son grandes, este llega hasta 17 centímetros de ala a ala, escalafo dorata y como ven tiene unos hermosos colores, o sea que no cumple ni lo de que sea pequeña ni de fríos colores y sí vuela de noche. Este en particular, el iconiza, es un macho de antenitas plumosas, pero sus alas son transparentes y encima vuela en el crepúsculo. Sus vuelos nupciales son en el crepúsculo, o sea que no sería ni de día ni de noche, sería en el vidrio. Por eso lo más correcto es que nos refiriéramos a ellos como lepidóptero. El nombre lepidóptero quiere decir alas con escamas. Alas con escamas es cuando nosotros miramos el ala de la mariposa, vemos que parece un polvito que queda adherido a nuestras manos. Eso en realidad son las escamas. Esas escamas cubren todo el cuerpo de los lepidópteros y pueden tener, cuando nosotros los vemos con mayor aumento, los vemos así como las tejas en un techo o las escamas de un pez y pueden tener distintas formas, aspectos, coloración, dependiendo de la especie en la que estemos trabajando. Estas escamas, si las miramos con más aumento, van a tener una estructura que se conoce como nanoestructura, que muchas veces es la que le va a dar el color a esta mariposa. No siempre el color de las alas es por pigmento. Muchas veces ese color es estructural. Es el clásico ejemplo de la mariposa morfo azul con colores iridescentes. Este color iridescentes se lo está dando la nanoestructura de la escama. No es un pigmento, es que la estructura hace que la luz cuando pega, refracta en una forma que nosotros la vemos azul o verde iridescentes. Eso a la mariposa le sirve para despistar a los predadores. Y a los humanos, esas nanoestructuras de las escamas nos interesan y las estamos investigando en distintas especies. Por ejemplo, en la especie que les puse en la portada, la mariposa a las cristalinas, se descubrió que esto que se ve, que es transparente, en realidad cuando lo miramos tiene una nanoestructura muy particular, como coralina, que lo que hace es que la luz no refracta. Y como nosotros vemos a partir de que la luz pega en el objeto y vuelve a nuestro ojo, si la luz no puede rebotar en ese objeto, nosotros no vemos y como no vemos, lo que notamos es transparente. Y como esto se aplica para muchas cosas, por ejemplo, no sé si el año pasado alguien lo leyó, pero salió un artículo sobre unos microchips que ahora se utilizan para los documentos de identidad, los pasaportes, las tarjetas de crédito, a partir de la nanoestructura de las escamas de las mariposas. Porque cada escama es como una huella digital única y por lo tanto esa escama no se puede reproducir y sirve para identificarlo con un número de tarjeta o un número de pasaportes. También esas estructuras de las escamas se han utilizado para pinturas, porque las escamas de las mariposas son auto limpiante, entonces si replicamos esa estructura en una pintura, el auto, por ejemplo, no va a haber necesidad de lavado. Y así hay infinidad de nuevas investigaciones a partir de las escamas de las mariposas. Cuando hacemos referencia a este orden lepidóptera, hay unas ciertas características que se conocen como caracteres taxonómicos que ayudan a determinar a la especie. Entonces esas características que nos ayudan a determinar son el tamaño, por ejemplo, es muy variable. Pueden tener la mariposa, el lepidóptero en general puede tener unos pocos milímetros de expansión al ar hasta más de 37 milímetros, milímetros, 370 milímetros que son 37 centímetros de al ar. Cuando nosotros estamos trabajando con los lepidópteros adultos, vemos muchas veces este aspecto. No siempre los lepidópteros tienen el mismo aspecto, depende de qué especie estemos trabajando, pero le vamos a notar que tienen siempre un abdomen sin ningún tipo de apéndice, un tórax muy desarrollado con tres pares de patas y dos pares de alas y una cabeza. La cabeza en particular de los lepidópteros se caracteriza por presentar un par de antenas. Estas antenas son el órgano del olfato, los lepidópteros van a percibir el mundo a través de estas antenas. Por lo tanto, como es la forma que tienen de percibir, es con lo que van a percibir, por ejemplo, el alimento para poder saber si hay flores cerca, van a percibir el aroma de esa flor o en el caso de los machos para poder encontrar al ar. Por lo tanto, cuanto más ornamentada sea esta antena, cuanto más grande sea, mayor superficie de contacto tiene y más probabilidad hay de encontrar a la hembra o de encontrar al alimento. Por eso es que en los lepidópteros que vuelan de noche, las antenas son plumosas porque el órgano de la visión está muy disminuido justamente por la oscuridad. Entonces perciben ese mundo a través de las antenas. Y si es un macho, es más pectinada aún porque debe localizar a la hembra mediante la esperanza. Vamos a tener distintas variantes de antenas. Fíjense, bipectinada. Miren estas, parecen casi unas orejitas, parecerían de un murciélago. Esta en particular, vuela de día, pero a su vez igual tiene estas antenas pectinadas. Y todas tienen un valor taxonómico, o sea, es muy importante para determinar el género o la familia mirar las antenas. Otra característica particular de los lepidópteros adultos, que es lo que estamos hablando de los alados, es su aparato bucal. Esto que vemos acá es la espiritrón. En el caso en particular de los lepidópteros, los más primitivos, que en Uruguay no tenemos, aún tienen relictos, tienen mandíbulas y se alimentan de polen. Los que tenemos en Uruguay son más evolucionados y no presentan mandíbulas, sino que solo tienen espiritrompa y por lo tanto van a tener una dieta líquida. Esta espiritrompa tiene la particularidad, si lo ven acá, pero tenemos, dependiendo de la especie en la que estemos, puede tener mayor o menor desarrollo. Fíjense que es como, para los más grandes, es como la cuerda de un reloj. Las nuevas generaciones no saben de lo que les estoy hablando. Y siempre va a estar protegida dentro de los palpos, que es como el estuchecito donde se protege. En el momento de alimentarse, la expande y la va a apoyar sobre la superficie y de esa forma se va a alimentar. Esto tiene como un canal y por ahí succión. Debemos recordar que los lepidópteros adultos solo tienen dieta líquida, o sea, solo se van a poder alimentar a partir de libar en las flores, libar en frutos en descomposición que hayan caído al suelo, en las heridas de los árboles donde salga sabia, en el borde de cursos de agua, a veces en fecas, orinas, o sea, solo materia líquida. No pueden tener una dieta sólida. Por eso, la mayor cantidad de nutrientes la van a traer almacenada de cuando fueron larvas, cuando fueron orugas. De ahí que las orugas sean tan voraces, en realidad necesitan guardar todo ese alimento para el momento de que sean adultos y tengan que reproducirse. Otras características que determina el orden lepidóptera, como les mencioné antes, es la presencia de dos pares de alas membranosas, tres pares de patas y metamorfosis completa. Eso significa que va a cumplir todo el ciclo. Acá, por ejemplo, estamos ante un ciclo de la mariposa monarca. La mariposa monarca tenemos acá, este es el último estadio de larva, del cual va a pasar a pupa y de la pupa va a emerger el adulto. Si se fijan ustedes acá, estas fotos fueron de una oruga que crié. Esto es a los cuatro días de formarse la pupa. Esta es la pupa recién formada. Esto es a los diez días. Y ese décimo día nació. O sea que si ven, volviendo a lo que comenzaba la charla de cuánto vive una mariposa, en el caso en particular de esta monarca, su etapa de pupa duró diez días. Esa etapa de pupa, que dura diez días, va a depender de la especie y del momento del año. Muchas veces el estadio de pupa es la forma en que las mariposas pasan todo el invierno. Por lo tanto, en vez de diez días, puede durar cinco, seis, siete meses. Va a depender del momento del año. En otros, el invierno lo pasan como orugas. En el caso de la mariposa morfo epistrófus, la de coronilla, el invierno lo pasan como orugas de primer estadio, muy pequeñita. O sea que ahí la larva va a pasar en esa forma todo el invierno. A veces también entre cinco a siete meses. Hay algunas especies que lo van a pasar como adulto alado y lo que hacen es bajan su metabolismo. De esa forma van a permanecer mucho más quietos, no van a volar, no van a alimentarse, salvo algunos días de veranillo que aumente la temperatura y en ese caso es cuando las vemos que vuelan, se alimentan y vuelven a bajar el metabolismo. Otra característica del orden lepidóptera es larva eruciforme. ¿Eso qué quiere decir? Que la larva va a tener forma clásica de gusano, de oruga. Eso quiere decir eruciforme, forma de oruga. La forma de oruga, la vamos a ver ahora que es muy particular, pero que tiene siempre bien diferenciada una cabeza, un tórax y un abdomen. Luego vemos las pupas que son adécticas y octetas. Estos nombres raros quieren decir que no importa qué tipo de especie de pupa estemos viendo, pueden ser pupas enterradas, pupas suspendidas, pero todas lo que tienen en común piso de octeta y adéctica es que no tienen apéndices libres. O sea, no le vamos a dar ni patas, ni alas, ni antenas, ni mandíbulas. Nada libre, es como un estuchecito cerrado, porque las mariposas, los lepidópteros en la etapa de pupa, no se alimentan ni se mueren. Por eso son esos dos nombres, adéctica y octeta. Y es una característica del orden lepidóptero. La pupa sí puede ser suspendida, como vemos acá, por el cremaster, que es casi como el pecibolo de una hoja, suspendida pero por el cíngulo, que es este hilito. Pueden ser enterradas, como esta que vemos acá de fíngido, que están bajo el suelo hasta 15 centímetros. Pueden estar dentro de capullos, como estas que vemos acá de psiqui, pero todas tienen en común no tener apéndices libres. Recordando que son insectos solo metábolos y que tienen metamorfosis completa, va a cumplir sí o sí cuatro estadios. Huevo, larva, pupa y adulto. En particular, el estadio de huevo también es muy variable. Puede ser que desde que la mariposa adulta pone el huevo hasta que sale la uruguita del primer estadio, sea muy rápido, 48 horas, o que sea la forma en que pase todo el invierno. Entonces nuevamente va a depender del momento del año en que haya sido puesto ese huevo, cuál sea el tipo de desarrollo que presenta. Luego que sale la uruguita de ese huevo, va a mudar, como vemos acá, que es el momento de la muda, cambia totalmente. Recordemos que los lepidópteros son artrópodos y como son artrópodos tienen exoesqueleto, o sea, no hay un esqueleto interno que mantenga el cuerpo, sino que el exoesqueleto quiere decir que ellos van a tener por fuera el esqueleto. O sea, el esqueleto va a ser como una armadura. En este caso de la uruga va a ser toda esa cutícula que tiene por fuera la uruga, eso va a tener el esqueleto. Por lo tanto, cuando va creciendo, ese esqueleto no le permite, porque es rígido, crecer más, entonces lo que hace es muda, se cambia de exoesqueleto, cambia esa piel, esa acentisis, y en el caso de las orugas, que son muy voraces y que van a crecer mucho para guardar muchas reservas para cuando sean adultos, eso lo van a hacer de 5 a 7 veces. Y cada vez que cambian, muchas veces van a cambiar el patrón de coloración también. Y acá surge otra de las preguntas de ustedes, que es si todos los gusanos son mariposas. Porque a veces surge eso de que yo siempre soy una defensora de las orugas, y digo que no hay mariposas porque matamos las orugas, entonces la gente quiere matar con menos culpa y me preguntan si todos los gusanos que ven son mariposas. Bueno, entonces en defensa diría que sí, que todos son, pero la realidad es que no, y les voy a enseñar cómo diferenciar. Cuando nosotros encontramos una oruga de mariposa tiene este aspecto, tiene una cabeza bien formada y diferenciada, un tórax con 3 pares de patas y un abdomen con 10 segmentos y que como máximo va a tener 5 pares de falsas patas o espuripedios. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es lo máximo que puede tener una oruga de lepidós. 5 falsos pares de patas o espuripedios. Se les llama falsas patas porque están en el abdomen. Las patas verdaderas son las que están en el tórax. Ahora si estuvieran acá, les pondría un ejercicio, pero como estamos distanciados, yo voy a darles la respuesta. Esto es una oruga y quisiéramos ver si es o no es una oruga de mariposa, una larvita de mariposa y vamos a hacer lo mismo. Le contamos. Tenemos la cabeza, el tórax con los 3 pares de patas y pasamos al abdomen. Comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 pares de falsas patas en el abdomen, por lo tanto no es una larva del epidóptero, aunque sea muy similar. Acá tenemos otro ejemplo. Cabeza, tórax con 3 pares de patas verdaderas. Distinguimos las patas verdaderas porque terminan en una uñita y son realmente estructuras rígidas y las falsas patas son como carnosas, como los glóbulos. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 espuripedios o falsas patas, por lo tanto no es una oruga o larva del epidóptero, aunque parezca, aunque sea muy similar. Pasamos a otro. A veces podemos encontrar esto. Tiene la cabeza, las patitas toráxicas, esta es una clásica forma de nuestras orugas de ponerse de defensa. Cuando las tocamos se enroscan y cubren y esconden su cabeza, que es la parte más importante y vital. Si soy un ave que le doy un picotazo en la cabeza muere y si dicen otra parte del cuerpo podría seguir. Pero lo importante, contemos las patitas abdominales o espuripedios. 1, 2. ¿Y qué decimos acá? ¿Tiene solo 2 espuripedios? ¿Es o no es una oruga del epidóptero? Y la respuesta es sí, es una oruga del epidóptero. Las orugas del epidóptero pueden tener un máximo de 5 y un mínimo de 2. Es tan grande la diversidad dentro de la familia de los lepidópteros que pueden llegar a tener adaptaciones y en la evolución perdieron secundariamente patitas de su abdomen y quedan solo con 2. Estas son las clásicas orugas de los dibujitos animados, orugas minadoras que caminan con un movimiento muy cómico uniendo para ese cabeza y el extremo del cuerpo y es por esto, porque solo tienen dos pares de espuripedios en el extremo de la forma. Y acá surge esta diversidad que les estoy nombrando, surge una clásica pregunta que nos dicen siempre, ¿cuántas especies de mariposas hay en Uruguay? Bueno, debemos recordar que a nivel del mundo existen 150.000 especies descriptas hasta el momento, pero que este número se cree que es mayor y que en realidad a nivel mundial se necesitan más especialistas trabajando en mariposas, no solo en Uruguay, es que somos pocos, sino que se necesitan más a nivel mundial y este número aumentaría desde a 150.000, se crea hasta unas 250.000, o sea, faltarían 100.000 más por decreto. En particular, en el Uruguay se han citado más de 1.250 especies en 38 familias. Por eso es que a partir de ahora van a ver la gran diversidad que hay y con aspectos y comportamientos muy distintos, porque justamente es un grupo que es muy diverso en el Uruguay y que es muy diverso en el mundo y que tiene distintas estrategias para sobrevivir y cada estrategia hace que su aspecto sea muy distinto y su comportamiento sea muy distinto. Acá vemos cuatro familias distintas de las 38 que tenemos en Uruguay. Entre ellas vemos la familia Ninfálide, que es una de las familias más diversas, porque en realidad antes Ninfálide eran 12 familias distintas que las unieron por la particularidad de que todas tienen el primer par de patas muy poco desarrollado, casi ausente. Entonces ustedes miran y parecen que son mariposas con cuatro patas. Después tenemos los Pterofórides, que es una familia del epidóptero que ha evolucionado y su aspecto simula mosquitos, porque su ambiente de vida es el mismo de los mosquitos. Entonces el aspecto de ellos es que su segundo par de alas, que es este, se ha reducido tanto que casi queda acá, que es esto que ven, como un balancín de un mosquito. Tenemos la familia Sécide, que ha evolucionado a simular ser mangangás o avispas, avispones. Tenemos la familia Speride, que tiene la particularidad, son mariposas que vuelan de día y tienen la particularidad de que cuando se posan sus alas las coloca en un ángulo de 90 grados. Y hay una serie de preguntas que surgen de esta misma biodiversidad, que son las que muchas veces me hice yo cuando comencé a trabajar con los lepidópteros y que muchas veces son las que ustedes me hacen llegar. Cuánto viven, que ya les comenté, pero va a depender mucho de la especie. ¿Dónde encontramos los lepidópteros? ¿En qué ambiente? ¿Qué comen? ¿Cómo se protegen los lepidópteros? ¿Cómo se comunican si lo hacen? ¿Y qué rol cumplen? ¿Cómo se estudian? ¿Qué hacemos? ¿Qué se me ocurre a mí? ¿Por qué se me ocurrió estudiar lepidópteros, mariposas? ¿Y para qué sirven en el ecosistema? En base a estas preguntas es que el resto de la charla va a ir tratando de responderlas y ustedes luego harán las que también se hayan ido surgiendo. No sé si hay preguntas en el chat porque me desapareció. Me gustaría saber si... Acá. ¿Por qué no lo puedo ver? Para ver si tienen preguntas ustedes. No, no me deja abrir el chat y ver las preguntas. Debe ser porque estoy compartiendo la pantalla. En cuanto a lo que les comentaba recién de esa gran diversidad que tenemos, lo que ocurre es que en Uruguay somos muy pocos quienes estamos trabajando en lepidópteros. Cuando yo comencé en el año 2004 en facultad de estudiar lepidópteros, fui la primera persona que estaba haciendo una licenciatura en lepidópteros en Uruguay. A partir de entonces se ha ido reclutando a algunos estudiantes para que hagan pasantías o que hagan seminarios. Y egresados actualmente hay una chica que hizo su licenciatura y hay otra muchacha que hizo una maestría. Pero en realidad somos muy pocos los que trabajamos en la maestría. Eso hace que la biodiversidad real de mariposas del lepidópteros en Uruguay no esté bien estudiada. En realidad sabemos que hay muchísimo más. Y prueba de ello es que en el transcurso del doctorado, en los 5 años, se registraron 48 nuevas especies para el país. Esas especies, algunas están acá. Algunas fueron aportadas, como Pterogros escamander, que fue aportada por uno de los parataxónomos, por Olga desde Artigas. Arcas ducalis, que fue aportada desde la quebrada de los cuervos, por Ardiriandistashi. O sea, hay muchos aportes que vienen desde distintas partes del país, por algunos de ustedes, quizás de los que hoy están acá en la charla. Y eso es lo de la red que les hablaba al principio. O sea, no se trabaja en biodiversidad solo, sino que trabajamos en red. Y nos sirve para esto, para ir ampliando la biodiversidad de nuestro país, ir conociéndolo, sabiendo qué tenemos y cómo se distribuye. Por ejemplo, en nuestra biodiversidad, tenemos estas tres especies, que antes eran especies endémicas, que solo se conocían para la Mata Atlántica de Brasil. Las tres actualmente las hemos registrado para el Uruguay, en la zona de Serranía del Uruguay. Y algunos creen que estas lepidópteros están ingresando, ahora por el cambio climático a nuestro país. Pero lo cierto es que tampoco hubo nunca personas buscando. Por ejemplo, esta, sinargigorpa, que se ha encontrado muchísimas en nuestro territorio ahora, es una especie nueva para la ciencia. Se la describió por primera vez en Brasil en el año 2013. Publicamos en los registros de Uruguay y la descripción de la hembra, que no se conocía para la ciencia en el año 2017. Y sin embargo, había ejemplares de esta especie en colección de facultades de ciencia desde el año 74. Quiere decir que la especie no es que llegó ahora a Uruguay, sino que siempre estuvo en Uruguay y siempre estuvo en Brasil. Pero lo que ocurrió es que se fue modificando quizás el ambiente y se fue reduciendo cada vez más su ecosistema. Y quedaron parches. En este caso, el monte de sierra, que es el que elige esta mariposa. Y ahí es donde se mantiene. Y como no se había ido antes a buscarle, no había especialistas, ni parataxónomos, ni nadie fotografiando mariposas en el campo, no lo habíamos visto. Las tres son mariposas pequeñas, con un tipo de vuelo disruptivo que hace que sea muy difícil verlas realmente y sacarle fotos. No son ejemplares grandes que llamen la atención. Esta familia Lysenia de Riodinide son pequeñas con un vuelo muy particular que hace que no sea tan fácil verlas si no las estamos buscando. Toda esta biodiversidad tan grande de lepidópteros y todos estos aspectos tan llamativos no tienen otro fin que la sobreviven. O sea, el fin supremo del aspecto de los lepidópteros y del comportamiento es sobrevivir. Para sobrevivir, lo que hace es la oruga pasar desapercibida a alimentarse y tratar de completar el ciclo y el adulto reproducirse. Ese es el fin de estos organismos. Están siempre, todas sus estrategias es poder dejar de sender. Para ello van a usar distintas estrategias dependiendo del momento del día en el que obtengan actividad y del lugar en el que estén. Entonces vamos a ver ahora dentro de esta gran diversidad que tenemos en el Uruguay, estas más de 1.250 especies, ver algunas de las estrategias que tenemos. Por ejemplo, una de las estrategias que tenemos es la de sorpresa o distracción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mariposa se la deben conocer todos porque es muy común octomeris naranja, lo que hace es que es nocturna, se posa con las alitas cerradas como la vemos acá. Cuando se posa con las alas cerradas queda del mismo color de la corteza de la sal. Pero si un predador se acerca, abre las alas y deja ver este diseño que recuerda a los ojos. Si es de noche y vemos este diseño como de ojos, lo que ocurre es que el predador va a pensar que es un ave nocturna. O sea que en vez de ser una presa, es un predador más grande. Lo mismo ocurre con la mariposa pavo real que vuela del día. Tiene un diseño con ocelos porque es muy difícil comer una presa que me está mirando con unos ojos tan grandes. O sea lo que hace es disuadir con ese aspecto de ojo. Tenemos también este que es color de contraste. O sea primero de alitas cerradas, este ártide, tiene una coloración críptica que se queda camuflada con las rocas, con líquenes que son de alas. Si el predador se acerca, lo que hace es abrir sus alas y deja ver el segundo par de alas rojo y negro. En la naturaleza, rojo, negro, amarillo son colores que dicen peligro. El peligro generalmente es toxicidad. O sea, no es algo apetecible, no es nutritivo. Entonces lo que hacen es mostrar un color y como segunda estrategia mostrar el otro. Primero pasan desapercibidos, si eso no funciona, porque el predador igual se acerca, muestra un color que disuade de alguna forma, con un color llamativo o con ojos quemados. Otra forma es redirigir el ataque. Redirigir el ataque quiere decir, como les mencioné antes, la parte más importante es la cabeza. La cabeza tiene los órganos vitales para que siga viva esa mariposa. Entonces esta familia, que es la familia Lyselide, lo que hace es redirige. Todo el patrón de coloración va redirigido hacia el extremo caudal de su cuerpo. Fíjense que la cabeza ni la vemos. Es más, presenta unas prolongaciones caudales que simulan antenas. E inclusive, cuando estas se alimentan, hacen, no sé si ven, se alimentan cabeza abajo y mueven esas antenitas falsas, moviendo las alas. Por eso estas mariposas se las conocen como frotadoras, porque lo que hacen es frotar sus alas y de esa forma tienen un movimiento a sus extremos caudales de las alas como si fueran antenas. Y de esa forma el ave, que es lo que más las preda, da un picotazo, se lleva al trocito de ala, pero la mariposa sale volando y de esa forma continúa su ciclo de vida. Otra estrategia es la coloración de destello o la coloración de peligro. De alas cerradas tenemos acá dos casos, de alas cerradas tenemos anartia mateo, princesa roja, de alas cerradas parece casi una hoja seca sobre la que está posada y de alas abiertas muestra rojo, negro y blanco peligro. Entonces nuevamente trata de pasar desapercibida, si eso no funciona en el último momento abre sus alas y muestra un color de telas. En el caso de doxocopa o zafiro lo mismo, de alas cerradas tiene un color que casi no la vemos, se confunde con el fondo de las rocas y cuando abre sus alas tiene un azul iridiseno. En este caso lo que hace este destello deja como cegado por unos segundos al depredador y en ese segundo cambia del lugar de donde estaba posada y vuelve a cerrar las alas y te da desaparecimiento. Otra estrategia es cripsis, o sea, tratar de simular ser parte del ambiente. Acá tenemos a Libetiana Carineta, la picuda, que realmente cuando está con las alas cerradas, picuda, no sé si notan acá por su palpo labial muy prolongado, cuando está de alas cerradas casi que literalmente no la vemos, me ha pasado en el campo que la ves solo cuando abre las alas porque tiene amarillo, un tostado y es muy llamativa, pero al momento que se posó la dejaste. Y cripsis es una estrategia muy utilizada por las pupas. La pupa no se mueve, no tiene forma de poder evadir a un predador más que tratar de camuflarse de esta forma con el entorno. y hay otras que usan la estrategia exactamente al revés. En vez de tratar de pasar desapercibidos con el entorno, lo que hace es hacerse ver. Tienen un patrón de coloración muy llamativo que avisa, avisa que son tóxicas, que no son palatables. Entonces, ese aviso es siempre con estos colores que les mencionaba, rojo, amarillo, negro. Inclusive, esta es el iconio serato, la clásica conocida por almendrita. Estas además tienen la particularidad de que duermen juntas en la noche en dormideros, se posan todas juntas para dormir y de esa forma se protegen. Cuando en la noche alguien se acerca, liberan un olor a almendras amargas y el olor a almendras amargas, como saben, la almendras amargas es tóxica. Entonces, ese olor recuerda que es algo tóxico. O sea, en el día tienen el color que dice que es tóxica y en la noche tienen el olor. Y las pupas son doradas, muy llamativas, parecen casi joyas y nuevamente es lo mismo, este dorado avisa que esa pupa es tóxica. La toxina la sacan de las plantas de las que se alimentan. Entonces, se alimentan y obtiene su metabolismo, logra procesar toxinas que incorporan, entonces, cuando una vez se alimenta de ellas, les produce vómitos, les cae mal al estómago, entonces, recuerdan que esos patrones de coloración avisan toxicidad. Otra forma es disuadir con, las orugas lo usan también con su patrón de disemple. Por ejemplo, la familia esfíngide tiene la particularidad de hacer aparecer ocelos como si fueran de serpiente. Entonces, la oruga está alimentándose y cuando alguien empieza a perturbar la hoja, esta es la cabeza de la oruga, estas son las patas toráxicas y estas las patas abdominales, lo que hace es las pleuras, el costado de su cuerpo lo empieza a llenar de aire y cuando lo llena de aire empieza a aparecer un diseño que estaba desplegado, no se veía. Entonces, termina apareciendo algo que recuerda a una serpiente. Entonces, si alguien se lo quería comer, en ese instante se ve disuadido porque su presa pasó a ser un depredador. O sea, acá está la cabecita de la oruga, no sé si ven, acá están las patitas, los espuripedios y se deja caer con un movimiento cómodo de serpiente. Luego que el predador se va, esto nuevamente desinfla el aire y nosotros no lo vemos, queda escondido ese diseño. También hay comportamentales, no siempre es el color o el olor, también hay sonido. Por ejemplo, esta oruga que también es desfíngido, erinicello, que es muy común en todo el Uruguay, que tiene la particularidad de cuando la molestamos el ojo de serpiente es uno solo y aparece sobre su cabeza, sin embargo, si la tomamos, si la agarramos con nuestras manos, si la agarra un ave, va a emitir un chillido agudo, muy agudo, pero muy fuerte, lo vimos perfectamente, que lo que hace es que uno la suelte. En el momento que la suelta y cae al suelo, se mueve con movimientos iguales a los de una serpiente, o sea, que es totalmente y esa no es tóxica y no tiene pelos urticantes y nada, lo que hace es disuadir de todas formas con el color, el movimiento y el sonido. Este artide que vuela de noche, Bertoldia, tiene la particularidad de emitir un sonido que inhabilita el sonar del murciélago, o sea, el mayor predador de los epidopteros nocturnos generalmente son los murciélagos, entonces con el sonido que emite el murciélago es como que quedará ciego, no la puede ver, porque pegan la onda de la frecuencia del murciélago y no le llega la ubicación al murciélago, o sea, no la encuentra. Otra cuestión es que siempre me preguntan ¿dónde están las mariposas? ¿En qué lugar? ¿Dónde las vemos a las mariposas? Con todas esas estrategias de biodiversidad, de pasar desapercibida, hacen que nosotros mismos no las vemos, pero ¿dónde las busco para encontrarlas? Y ¿dónde las busco para encontrarlas? La respuesta es ¿qué necesita una mariposa, un lepidóptero para vivir? Porque ahí es donde las voy a tener que buscar para encontrar. Entonces, otra necesidad de los lepidópteros es ese refugio. Muchas veces usan un refugio, no solo su patrón de coloración, sino que tienen un refugio para que no ser localizadas o predadas. Es una barrera física. Entonces, ahí es donde las debemos buscar. Por ejemplo, si nosotros encontramos una hoja con este aspecto, acá adentro lo que tenemos son orugas minadoras. O sea, la oruga va a vivir entre las capas del tejido y se va a desarrollar ahí adentro. Otras veces, como acá, lo que tiene es una gaya. O sea, el árbol para protegerse de que se lo está comiendo una oruga genera una gaya. En este caso en particular es la familia es cestidócide y es el matecito del molle. Yo sé que hay un montón de teorías y que se alentaban y así y lo otro, pero no. El molle va a producir este matecito para de alguna forma defenderse de una larvita, de una oruga que se lo está comiendo. El adulto de la mariposa pone el huevo en la madera, a partir de ese huevito nace una larva que ingresa al árbol, al molle, empieza a comer y el árbol empieza a producir alrededor de una gaya para protegerse. Mientras dentro del matecito hay una oruga que se está alimentando, el mate va a estar verde. En el momento en que la oruga pasa a pupa, antes de pupar va con sus mandíbulas de oruga va a cortar la tapita por donde va a salir el adulto al lado. Luego va a pupar. Cuando el adulto nace con sus patitas empuja esa tapita que ya había sido cortada y se va a volar. Recuerden que las mariposas no tienen mandíbulas. Si la oruga se olvida por algún motivo de cortar muere dentro el adulto. O sea, siempre la oruga tiene que marcar esa puerta de salida antes de pupar. Vamos a tener capullos de hoja. Es muy común las familias pérides muy común que haga capullos de hoja. Y vamos a tener este tipo que son los clásicos canastitos del bicho canasto. En este caso dentro de este bicho canasto va a vivir la larva la pupa y a veces y la hembra si es una hembra la que está dentro de este. El macho va a ser al lado y se va a ir volando pero las hembras de los psiquidos no tienen alas no tienen aparato bucal desarrollado y van a quedar dentro del capullo. Y barrenadores son todas las orugas de mariposas que viven dentro de la corteza. O sea son igual que las larvas de los coliópteros de los escarabajos. Hay larvas de la familia de varias familias que viven dentro de la corteza. La familia cócida es un clásico que las orugas tienen un aspecto igual que la isoca de un colióptero del escarabajo y viven dentro de la corteza de los escarabajos. Entonces ¿dónde podemos encontrar lepidópteros? Depende también de la etapa en la que estemos si es huevo si es larva si es pupa o es adulto ¿dónde lo podemos encontrar? Pero va a haber lepidópteros en el follaje en las flores en los frutos en las raíces en la maestra o sea en las flores podemos encontrar los adultos alimentándose de la flor livando las flores o inclusive hay larvas que se alimentan de flores. Acá es una minadora como las que les mostraba recién fíjense acá está el huevito de la larva de ahí nació y a medida que fue creciendo fíjense que el canal se va aumentando 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 y va quedando el rastro de las fecas o sea ya no sale de adentro de las hojas fíjense acá cuando vuelve a pasar ya lo ha triplicado o sea tres veces ha mudado su tamaño y fíjense cómo ha crecido y acá está la larva pronta ya para pupar y toda su etapa de larva fue entre dos nervaduras de una hoja luego el adulto se iba a salir volante acá tenemos el que les comentaba recién el matecito del molle que es otro lugar donde buscarle epidópteros este es un matecito de la familia de Cestidóxida que aún tiene la oruga dentro pero como ven el mate aún está verde y no tiene la tapita mientras está verde es porque la oruga está comiendo entonces el árbol sigue mandando savia y haciéndose estructura en el momento que deja de existir la presión de la larva alimentándose el árbol deja de enviarle savia y se estecana y este es un dibujo del adulto alado que sale en el caso de los bichos canastos tiene la particularidad este es un macho adulto que la larvita nace del huevo que queda en el follaje o que a veces quedan los huevitos dentro del mismo canastito y empieza a construir como ven acá este es el aspecto de la larva y empieza a construir su canastito come la hoja y cambia de lugar el canastito come la hoja y cambia de lugar y cada tanto le va agregando palitos nuevos como ven acá hay unos verdes le agrega palitos nuevos a su canasto a medida que crece por eso es piramidarlo comienza por este lugar cuando es pequeña la bruga y lo continúa la bruga no sale del canastito no lo abandona siempre está dentro lo que hace es cerrar en el día y en la noche con este pedacito que sale del canastito que es el tórax con eso tiene la fuerza suficiente para trasladar el canasto cuando pupa lo hace dentro del canasto y si en el canasto hay una hembra la hembra no va a tener alas funcionales ni aparato vocal y va a quedar dentro del canasto esperando ser copulada por un macho el macho alado va a venir y va a copular con la hembra dentro de ese canastito y la hembra va a dejar caer los huevitos algunos van a quedar dentro del canasto y algunos caen en la vegetación y ahí comienza el ciclo nuevamente esta hembra muere dentro de ese canasto y no tiene no tiene forma de salir porque no tiene no es funcional sus patas ni sus zapas otro lugar donde se encuentran los lepidópteros es en el material recalcitrano ustedes recuerden que la naturaleza cuando un animal muere en el exterior en el campo ese animal cumple todo un ciclo vienen predadores vienen los carroñeros va pasando toda la cadena atrófica y llega un momento en que lo que queda es el material recalcitrante pelo cuero lana plumas uñas hués ese material recalcitrante tiene que volver al ecosistema también entonces están organismos que se adaptaron a comer justamente ese material recalcitrante que no es comido por ninguno entre ellos tenemos algunos lepidópteros de la familia tineide que se han adaptado y de pirálide alimentarse de ese material cuero lana pelos plumas esos mismos son los que nosotros llevamos a nuestros hogares cuando llevamos material para vestirnos de restos de animales o sea cuando me dicen está muy bien todas las mariposas son buenas pero las polillas que me comen la ropa esas son malas y las debo matar no en realidad esas cumplen una función muy importante que es la de degradar material recalcitrante nosotros somos los que nos vestimos con restos de animales muertos por eso ellas van a nuestro ropero a seguir degradando los cadáveres que tenemos en el planeta pero no es que hay buenas y malas porque los humanos tenemos esa costumbre de que las cosas son buenas o malas lindas o fe y si no me gusta o no me hace bien entonces tengo permiso de matar entonces la idea es esa empezar a comprender que cumplen una función en el ecosistema nos guste o no nos guste y que ver la otra cara que en realidad nosotros le estamos dando el alimento en nuestra casa y por eso ellas están viviendo muchas veces estas pobres también son sacadas del hogar pensando que son las mariposas las polillas de la ropa que se escaparon y ahora están en el ángulo del techo en realidad estas que vemos en el ángulo del techo muy común en las oficinas en todas las casas en el borde contra el techo hay no son las mismas de la ropa que se escaparon sino que estas en particular se alimentan de tela de araña y de los hongos de la pared de la materia orgánica que queda estas también son degradan materia orgánica recalcitrante pero no son las mismas no comen ropa cuero lana cera ellas se especializan en comer tela de araña y restos de hongos y de cosas que hay en el techo por eso siempre las vemos ahí y serían como los peces limpiafondos de la pecera ellas se encargan de limpiarnos esos rincones de la casa la gente comúnmente cree que están en esos rincones porque se escaparon del placar y subieron hasta allá pero no las de la ropa están en la ropa o en los cereales también y las del techo son otras especies distintas de otras familias otro lugar donde podemos encontrar lepidópteros y no es muy común es en hormigueros en Uruguay tenemos dos familias riodínide y licenide que se han adaptado y las orugas viven con las hormigas es más tuvimos hasta marzo de este año llevando adelante un proyecto de National Geographic que estudiaba justamente eso la relación que hay entre las hormigas las mariposas y las plantas que sean mirme ni cópilas o sea que sean que presenten una relación esto tiene la particularidad de que el adulto pone huevo en la planta hospedera y de la planta hospedera nace una uruguita la uruguita se alimenta de la planta pero luego esa es llevada por las hormigas al interior del hormiguero en el interior del hormiguero la cuidan y al otro día la sacan en la noche nuevamente a pastorear a la planta o sea lo que hacen es como un rebaño en la noche sacan a pastorear a las orugas y en el día las entran para que nadie las saca y la oruga le regalan no sé si las ven acá hay como unas gotitas unas perlas le da una sustancia azucarada en pago entonces acá las que las protegen a ellas son las hormigas y el hormiguero en sí en el día también podemos encontrar lepidópteros en los sistemas acuáticos de agua dulce en el Uruguay tenemos lepidópteros acuáticos y semiacuáticos los acuáticos tienen branquias propiamente dichas y viven toda su etapa de oruga bajo el agua y respiran a través de estas branquias los semiacuáticos viven en el pastizal alrededor de las partes digamos inundables y tienen la capacidad de nadar por horas y salir nuevamente o sea pueden sumergirse nadar alimentarse y volver a salir a la superficie mientras que las que son propiamente acuáticas no tienen esa particularidad si quedan mucho rato si salen fuera del agua no pueden respirar oxígeno atmosférico solo pueden respirar el oxígeno disuelto en el agua en el caso de ambos los adultos son alados y viven fuera pero siempre asociados al ambiente aguado otro comentario que me hacen siempre es que vemos menos mariposas en nuestros jardines y me preguntan por qué o sea muy lindo yo les enseño cómo ver mariposas pero después ustedes me dicen que no las ven que no pueden ver mariposas y por qué la principal causa es aprender a ver en el día de hoy ustedes son todos ya personas sensibilizadas por eso están hoy hablando acá pero no es común que las personas tengan interés y salgan a ver mariposas entonces lo primero es aprender a ver lo que les comentaba recién aprender más de ellas de su biología de su aspecto porque no siempre la mariposa tiene aspecto de mariposa puede ser el matecito de un molle puede ser un bicho canasto puede ser un pteroforide que parece un mosquito o un céside que parece una avispa o sea o ser orugas como vemos acá entonces no siempre vemos porque no estamos buscando ver eso estamos buscando ver un ser alado ver solo la etapa adulta y recuerden que por cada adulto hay a veces 50 orugas porque no todas las orugas llegan a adultos es muy difícil que una oruga llegue a adultos entonces son mucho más numerosas las orugas que los adultos otra causa de que vemos menos mariposas es la pérdida de ambiente hoy en día nuestros jardines y nuestras ciudades y nuestros parques se han venido transformando en esto césped especies exóticas mucho cemento y ahí es imposible que viva una oruga o que viva un lepidóptero alado por lo tanto lo que necesitamos es recuperar nuevamente nuestros jardines de flora nativa nuestros espacios verdes naturales no intervenidos con nuestras especies porque hay algo muy importante las mariposas tienen una estrecha relación de coevolución con las plantas esto que quiere decir que a lo largo de los años de los miles de años cada planta evolucionó para que alguien la polinizara y cada polinizador evolucionó para polinizar una planta este es el ejemplo que les puse acá es una orquídea que tiene un hectáreo que llega a 28 centímetros y que Darwin predijo cuando encontró la orquídea que solo un esfíngido podría polinizarla porque son los que tienen una espiritrompa que llega hasta casi los 30 centímetros 100 años después Darwin ya había muerto se descubrió el esfíngido que efectivamente con su espiritrompa miren lo que es la espiritrompa de 28 centímetros es el que poliniza esa orquídea calculen que si se extingue la orquídea este pobre esfíngido con su gran esfuerzo energético con esa espiritrompa no la va a tener más para alimentarse y si se extingue este esfíngido se extingue la orquídea porque no tiene quien la poliniza a ese nivel de coevolución llegan los lepidópteros y muchos la gran mayoría son monófagas quiere decir que solo comen una planta es el caso de la mariposa espejitos y el burucuyá o sea la mariposa espejitos adulta vuela y liva distintas flores pero la oruga solo come burucuyá lo mismo ocurre con la monarca solo come escletia con la morfo solo come coronilla ingay la pachilla o sea la mayoría de las especies son monófagas a veces de una sola especie de un solo género o de un grupo limitado de plantas pero no son generalistas no es que le doy lechuga y come lechuga no entonces esto hace que sea muy difícil mantener nuestras mariposas en los jardines si nuestros jardines se transforman en cemento con césped con suerte la mayoría en cemento y que encima como no me gusta que en el césped me nazca diente de león y alguna otra planta le pongo matayuyo cuando yo hago ese tipo de uso y abuso de mis recursos en modificar el ambiente luego no va a haber mariposa y otro problema es que sin orugas no hay mariposa o sea si no me gustan las orugas y cada vez que veo una oruga la mato es como ir al jardín de infantes y matar a todos los niños y después pretender que tenga tener mayor población o sea si yo mato las orugas o las pupas o los huevos de los lepidópteros después no voy a ver mariposas volar es como el rosal sin espinas no hay esto es lo mismo es un ciclo completo si yo quiero tener adultos volando tengo que ver estas bellísimas orugas alimentándose de mis plantas en casa por eso si yo tengo un jardín diverso con muchas especies de nativa voy a tener una gran diversidad de mariposas porque como les recuerdo si son todas y de la misma especie no voy a tener diversidad porque cada una come ciertas plantas o sea que tenemos que recrear la diversidad de nuestros ecosistemas y culminando ya está así ¿para qué me sirve estudiar a los lepidópteros? entonces de acuerdo a las propiedades que tienen los lepidópteros es que los estudien recuerdan que les dije que son muy diversos pero son muy estrechas su relación con los ambientes por lo tanto los artrópodos son muy buenos y indicadores porque como tienen ese vínculo tan estrecho entre la mariposa y su flora quiere decir que si yo modifico el ambiente ya no la voy a tener por lo tanto cuando voy a un lugar yo ya tengo una expectativa de qué especies tendría que haber si el ambiente estuviera sano prístino no solo contaminado si estuviera alterado cuando voy y no encuentro esas especies o la proporción en la que están esas especies que hay muchas de una y pocas de otra eso ya me indica el estado de salud de ese ecosistema ni que hablar si el ecosistema está contaminado ya son muy sensibles a cualquier contaminante o sea si está contaminado directamente desaparece o si usé algún tipo de agrotóxico más aún los lepidopteros acuáticos los acuáticos y semiacuáticos son muy sensibles a los disturbios en ambientes acuáticos son bioindicadores de ambientes acuáticos otro uso que se hace que en Uruguay todavía no se ha hecho buen uso de él es el avistamiento de mariposas así como los ornitólogos hacen avistamiento de aves a nivel mundial se hace grupos y salidas de avistamiento de mariposas ahora con el confinamiento y la pandemia no puede ser pero sería una linda instancia a partir de estos 100 que nos reunimos hoy que cuando vuelva el verano y volvamos a poder salir hacer una linda salida como taller para avistar mariposas y que aprendan que esto que hablamos hoy lo podemos ver realmente en una salida otra forma que tenemos que lo usamos en Uruguay y trabajamos es saber los artropos de interés biológico médico y veterinario o sea en el daño real que existe porque hay personas que toda oruga que ven es urticante y entran en pan que en realidad de las 1250 especies de oruga porque cada el epidóptero es oruga que tenemos en Uruguay son menos de 10 10 fíjense de 1250 son menos de 10 las orugas que causan algún tipo de alergia por rozar con nuestra piel ninguna es mortal pueden causar más o menos alergia dependiendo de nuestra sensibilidad es como todo hay personas que son alérgicas a naranjas y si comen una naranja se mueren o a los mariscos o a las nueces o al mañar esto es lo mismo va a depender nuestro grado de alergia y de intolerancia a esas toxinas al grado que tengamos de erupción pero calculen eso esa paranoia de que todos los bichos peludos son urticantes no es así menos de 10 son los que producen y una o dos especies son las que más común frecuente encontrar con ellas y que nos produzcan alergia se llama el epidopterismo y erucismo a los dos tipos de afección si la alergia es por una oruga es erucismo y si la alergia es por una mariposa adulta es el epidopterismo en el Uruguay no existen mariposas venenosas lo que hay es una única especie de las 1250 que tiene unas escamas que las desprende para cubrir los huevitos y con esas escamas es lo que nos puede dar alergia si nosotros manipulamos esos huevitos que están cubiertos de la escama o si a la hembra porque entra de noche y se golpean la luz le empezamos a golpear con algo para sacarla se desprende esa escama y nos puede dar alergia en las mucosas pero no es que sea tóxica ni nada es una alergia porque tiene una estructura que pincha como que fuera espinita pero no tiene ninguna sustancia porque muchas veces empiezan con la paranoia de que hay mariposas venenosas no existen mariposas venenosas esta es solo una sola especie que lo que hace es que se desprenden las escamas y nos da alergia por contacto en las mucosas en los ojos en la nariz otra forma de estudiar los lepidópteros en el Uruguay es la entomología forense como hablamos recién los lepidópteros llegan a servir para la entomología forense porque degrada un material recalcitrado y aunque seamos antropocentristas nosotros somos animales y somos material recalcitrante a degradar y nuestro cuerpo muerto queda en la intempera entonces los lepidópteros van a ir a alimentarse de ese cadáver humano en dos momentos distintos van a ir algunos a alivar el cuerpo cuando tiene grasa y sustancias ricas para el lepidóptero o cuando ya quedamos pelo cuero y hueso entonces ahí van ellas a degradar ese material recalcitrante entonces eso sirve para datar el tiempo de muerte de un cuerpo entonces por eso los lepidópteros también se usan en la entomología forense y para terminar les cuento qué es lo que lo que a mí me me lleva a estudiarlos y esta frase que me encanta que amo las mariposas porque ellas me hacen recordar que en la vida todo se transforma siempre y es lo que los invito a que recuerden esto para defender más a nuestras orugas y nuestras pupas y esperar ese momento de transformación dejarlas que crezcan en nuestro jardín que crezcan en nuestro ambiente y disfrutarlas cuando estén volando o sea no no esperar solo ver mariposas sino disfrutar de ese proceso de transformación y de superación de la oruga hasta que llegue a mariposas y a lo último les dejo el mail de contacto por si alguno quiere seguir consultar o algo y abro si me deja abro para leer el chat que hasta ahora no me ha dejado les dejo de compartir a ver si puedo y ver el chat y les voy a habilitar los micrófonos porque así me pueden hacer las preguntas ahí les habilité los micrófonos y voy a leer las preguntas lo primero que leo acá es de Javier que pregunta ¿cuál es la que puede dar alergia por las escamas? y lesia nigricans un saturnido hola Gabriela soy Carlos de acá de Salina escuchame quería saber si me explicás nuevamente el tema de los murciélagos hola Carlos sí el de los murciélagos es una mariposa bertoldia una mariposa nocturna que tiene la particularidad que el sonido que ella emite bloquea el sonar del murciélago viste que el murciélago no ve pero lo que hace es emite un sonido ese sonido rebota en el objeto y le vuelve en esta mariposa en particular cuando emite el sonido lo que hace es distorsiona eso su onda distorsiona la onda del sonar del murciélago y el sonido no la ubica o sea lo que le llega a él está distorsionado la busca por otro lado distorsionado no sé si ahora me entendiste Carlos ¿puedo contestar Tomana? sí sí entendí perfectamente gracias no por favor hola yo quería preguntar por el tema de las mariposas que no tienen espiritrompa si es la que le dicen que viven un día o cuánto tiempo podrían vivir las que no tienen espiritrompa en realidad son muchas no es una sola especie generalmente las hembras es más común que no tengan porque la hembra se queda no tiene que salir a buscar sino que es el macho que busca la hembra y no es una especie incluso hay familias donde casi todas tienen muy reducida la espiritrompa en este caso no es que vivan un día ninguna vive un día porque es muy difícil a veces en un día encontrar a la pareja lo que van a hacer es vivir de sus reservas de las reservas que traen de cuando fueron orugas en ese caso pueden vivir dos, tres, cuatro días no sé si te respondí ahí hola yo me había conectado tarde por el tema que no pude entrar y la primera parte del video no la vi no sé si la puedo encontrar en alguna otra parte se graban y se suben al canal de YouTube de Coindú ah está Gabriela sí desde Bella Unión habla Sebastián hola Sebastián ¿cómo estás? todo bien en el caso de las larvas del epidóptero acuático es el mismo patrón cabeza tres pares tres pares tres pares de patas y tienen entre dos y cinco pares de puripedios sí lo mismo es más te digo que los que están en el agua los que se conocen para Uruguay todas tienen cinco puripedios porque los de dos son geométrides y no hay registros de geometría de esa cuarta buenísimo muchas gracias no por favor Gabriela me quedó la pregunta cuando explicaste que algunos gusanos no son orugas de mariposas ¿qué son? ah puede haber distintas cosas en particular los dos ejemplos que puse yo son himenópteros son como avispitas que son las más parecidas en realidad a las orugas incluso en escena en rama negra es muy común que estén las orugas de esas que mostré que son himenópteros y las oruguitas de los pierides de las lecheritas muy bien gracias hola Gabriela te hago una consulta de nuevo de las orugas de del epidópteros acuáticos la pupa ¿dónde empupan? depende de la especie hay especies de pupa de acuático que son acuáticas totalmente y están en el agua en un capullo en el fondo entre las rocas y hay otras que son semiacuáticas entonces lo hacen en los aeróforos por ejemplo del camalote ahí va entonces lo hacen adentro de ese tallo y es como tener un tanto de oxígeno wow increíble la mariposa adulta la hembra se zambulle está hasta 12 horas bajo el agua y hasta 4 metros de profundidad o disponiendo en el fondo del agua a mí no gracias no, de nada hola Gabriela ¿cómo hablas? hola 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 ¿qué tal los bandas? chocala ¿sabés que te quería consultar cuando causan alergia ¿no hay una especie de lonomia que es muy brava? es la uruga de lonomia oblicua pero en Uruguay no está esa especie eso es en Brasil en Paraguay en Argentina en Misiones hola sí, gracias Gabriela me quedó claro en Uruguay la que causa más alergia es megalopíge pero es dermatitis megalopígeo la había puesto en el chat pero luego se fue muy arriba ¿cuál es la situación en nuestro país de las mariposas en cuanto al estado de conservación? no ya lo había sacado ¿cuáles son las principales amenazas que tenemos? bueno actualmente estamos armando un proyecto para conocer eso igual que saber qué especies son prioritarias para la conservación en realidad como somos muy pocos trabajando en mariposas hay muchas cosas que todavía falta saber pero la principal es la falta de plantas hospederas o sea cambiar el hábitat que se modificó tanto el ambiente que ya se alteró y no tienen el alimento entonces lo principal es eso la uruga como les mostraba lo último son monófagas la mayoría entonces si nosotros le cambiamos tanto el hábitat no tienen la planta hospedera y se da mucho que se han modificado los jardines antes los jardines eran un buen refugio y eso se ha perdido porque los jardines ahora tampoco tienen la suficiente cantidad de especies nativas no sé si te respondí sí, sí muchas gracias no, por favor estoy tratando de subir en el chat a ver si veo alguna otra pregunta ¿alguien más tiene alguna pregunta? mientras yo busco en el chat a ver si hay algo más veo acá que alguien preguntó por las hormigas ata no sé en realidad la relación que les hablaba hoy de las hormigas son co-específicas o sea que cada especie de mariposa solo tiene una asociación con una especie de hormiga y con una planta hospedera en el caso de la hormiga ata no se ha encontrado asociación no se conoce y generalmente son de las cortadoras las asociaciones con las hormigas cortadoras las que hacen los nidos de pasto digamos hola Luján de Rivera hola Luján todo bien muchas gracias por la charla muy interesante no, por favor gracias a ustedes por estar y yo quería preguntarte bueno entonces qué nos aconsejas qué podemos plantar más en nuestros jardines para atraer más a las mariposas y tú estás en Rivera ¿me decís? sí bueno en Rivera hay una diversidad tan grande de mariposas como de plantas o sea si recreas en tu jardín lo que hay en el monte y en el borde del arroyo más cercano que tengas esas mariposas se van a tu jardín porque yo vivo en Maldonado y es totalmente distinto las plantas que puedo plantar acá que las que tú hay pero por ejemplo yo traje de Constitución de Salto una chaucha de un gá y planté en gá y hay una especie de mariposas que solo come en gá y apareció en mi jardín o sea a ese punto de que si le das el alimento viene o sea si tú vas a dejar a Rivera al arroyo que tengas más cercano y traes de esas plantas no solo de los árboles de las plantas eso ya hace que esas mariposas luego tengan el mismo ambiente para recrear pero de lo nativo que plantes va a venir y después hay cosas clásicas si plantas lantana camaralantana los adultos les encanta el divar en camaralantana plantas cena cualquiera de las ramas negras también las larvas de los pieris de las lecheritas de las amarillas se alimentan de esas entonces vas a tener de esas mariposas porque te van a poner los huevitas si plantas aristoloquias vas a tener de la parte de las mariposas de peñarol las batus si tenés tembetarí también vas a tener mariposas de las de peñarol de los papilionidos o sea depende de la especie que quieras es la planta pedera si plantas burucuyá vas a tener espejitos estés donde estés en el Uruguay aunque estés en un edificio si estoy pensando en eso bueno cualquier cosa me escribís por mail o en el facebook y ahí te damos más información impecable muchas gracias por favor gracias Gabriela no sé si contestaste esta pregunta porque yo me tengo que levantar un minuto vos dijiste que había gente que en el jardín sacaba el diente de león yo soy de las que saco el diente de león de mi jardín y también sacaba las 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 oruguitas o las no sé qué son que estaban pegadas en el ropero y al mismo tiempo combatía las arañas ahora ya aprendí pero te preguntaba si hay alguna mariposa que se alimenta en el diente de león hay varias que se alimentan de la oruga se alimenta de la hoja del diente de león y de llantén también varios ártides no sé si viste el principio de la presentación la mariposa payaso que dije yo esos son ártides y varios de esos se alimentan de lo que es planta no de árboles tanto sino más bien de planta de follaje de jardín y en Uruguay hay más de 100 especies de árboles muy bien gracias ya tendremos entonces jardín con diente de león también no lo saco más gracias muy linda la chavona no prendí pila alguien me pregunta acá Stephanie que está en Montevideo y hace días que encontraron orugas y tienen ispero y laurel ¿será posible que sean mariposas que se alimenten? sí laurel me imagino que laurel el de la comida o laurel el de flores el tóxico del níspero se alimentan varios el de la comida sí el de la comida se alimentan las orugas de lados espérides por ejemplo no sé si la mariposa diablito la arzobispo todas esas que son de cabeza roja y el cuerpo y el extremo del abdomen rojo esas comen el laurel de la comida no sé qué orugas fueron las que viste pero si ven varias se alimentan de cualquiera de las dos estoy mirando si hay alguna otra pregunta en el chat ¿alguien más quiere preguntar algo? una pregunta en el caso de los bichos canasto la locomoción entonces por parte de la hembra es mucho más complicada digamos el traslado la locomoción que en el caso de los machos la hembra no se traslada la hembra queda dentro del capullo y lo que hace es liberar feromonas y atraer machos y el macho se va a ir a acercar y como ella tiene el extremito del abdomen así en el borde del capullo el macho copula con ella por ese extremo del abdomen que sale la hembra no se mueve no mueve el capullo queda ahí la mariposa del molle me preguntan cesidosis eremita se llama es una familia cesidosis con c se escribe pero se escribe en el chat esa familia en Uruguay tiene cinco especies y todas hacen agallas en distintas esta es la familia cesidosidae y la especie más conocida es cesidosis eremita me preguntan por las agallas rojas no esas agallas rojas son de un diptero como que fuera una mosca las rojitas que están en las hojas hola que tal quería consultar por las mariposas de agua como hacemos para atraerlas si se puede hacer algún tipo de fuentón o algo de eso las mariposas acuáticas si esas lo que pasa es que necesitan un ambiente como oxígeno generalmente las acuáticas están siempre son buen bioindicador porque están en ambientes que el agua corre mucho que no tiene sedimento que tiene un buen nivel de oxígeno y plantas acuáticas de acuerdo a su dieta las semi acuáticas es más fácil que las puedas atraerse a tu jardín que las acuáticas las acuáticas generalmente están en ambientes muy prístinos como que fuera el yerbal el yerbalito de la quebrada de los cuervos lugares así los encuentran agua muy cristalina corriendo fondo de roca es muy difícil que las atraigas a tu jardín perfecto gracias de nada preguntan preguntan por la lecherita por los piéridos bueno la rama negra es un buen árbol de sen la senna que atrae piéridos amarillos de las naranjas atrae varios después el taco de reina es otro que atrae también porque las orugas se alimentan de la hoja del taco de reina mariposa que produce larvas en los espinillos y algarrobos generando matecitos parecidos al molle no sé porque nunca había en espinillo ni en algarrobo matecitos tendría que ver a qué le estás refiriendo con matecitos en el espinillo lo que he visto ha sido canastos dicho canasto de psiquidos como el que les mostré hoy acá y en algarrobos también he visto canastitos pero César si tenés fotos de los de los matecitos del espinillo y del algarrobo me gustaría verlos y te puedo decirles de qué son pero nunca vi mates como el como el del molle no sé si estoy buscando si quedó algo más para atrás pregunta una especie de oruga que vive en tomate cherry el tomate cherry es una solanacea las solanaceas le gustan a toda la familia esfingida o sea que podían ser esfingidas pero sin ver la foto de la oruga no puedo saber la especie porque hay muchos que los pueden comer me están preguntando por la lista de especies está ResearchGate que es para publicar artículos científicos si ponen ResearchGate y mi nombre completo les aparecen los artículos que he publicado y ahí están las listas de especies completas si se viene se viene la guía de orugas en cualquier momento tengo un millón de cosas pero si se tiene que venir la guía de orugas le falta nada aparte va a ser guía de orugas recargada porque va a tener mucho más información de adultos y fotos nuevas lo escribí para el que me pregunta que no escuchó la página para ver las especies está en ResearchGate con mi nombre bueno nos resistimos a irnos hola una preguntita dijiste que la que se parece a la policia de la ropa que está en las paredes que no come ropa dijiste que era de otra familia o de otra especie no me quedó claro Tineide otra familia pero Tineide también no es la de la ropa o si porque hay Piranides y Tineide en la ropa y los cereales y después Tineide es la que les mostré que come que come las terras de arañez bueno gracias muy linda todo gracias bueno ¿tienen alguna pregunta más? perdón no sé si volviste a escribir el nombre de la que de la que estaba en el matecito de Molle quedó escrito al final no la encuentro quedó pero como escriben mucho se pasa igual te lo escribo ay gracias no la veo ahí va no la veo te lo escribí yo y te lo escribí a Mauricio también ¿dónde está? acá te quedó 8 y 35 está escrito lo busco gracias me preguntan si la monarca del Uruguay hace migraciones no, no hace migraciones la monarca del Uruguay la que hace migraciones en Uruguay es la Junonia Genoveva la Pavo Real que la última migración grande la hizo en el verano del 2019 del 2018 para el 2019 en febrero del 2019 fue la última migración grande de Junonia que recorrió todo el país fue impresionante Gabriela me tengo que ir pero muy feliz de haberte escuchado y felicitaciones por tu docencia y tu enorme esfuerzo por capacitarte buenas noches muchas gracias Elena gracias a ti hasta pronto bueno no sé si quieren preguntar algo más si no nos vamos despidiendo igual les quedó mi mail me pueden consultar o por el Facebook ingresar como para taxónomos para los que no son son bienvenidos y yo me voy a anotar muchas gracias Gabriela ha sido un gusto la verdad lo mismo para mi placer nos vemos y si me voy a anotar yo me gustaría bueno los espero los espero dale un abrazo a todos muy lindo todo chau bueno me alegro que pasen lindos muchas gracias Gabriela ah perdón si hay una pregunta más acá preguntan la especie de la semiacuática ahí en ResearchGate hay dos artículos de las mariposas acuáticas del Uruguay y todo eso es gratis o sea lo pueden descargar y tienen mejor la información perfecto muchas gracias muy bueno todo muchas gracias Gabriela buenas noches gracias a todos nos despedimos bueno Mauricio un placer y muchas gracias por haberme invitado gracias a ti y bueno les recordamos a los que quedan todavía que va a quedar subida ahí en YouTube y bueno y el miércoles que viene a los que les interese las mantis perdón dije miércoles que viene y es mañana mañana sí yo te iba a decir eso vamos a ver de las mantis y el miércoles que viene entonces cien pies mil pies y escarabajos el jueves gracias Gabriela bueno gracias chicas gracias a todos seguimos en contacto chau 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 chau